Y viendo mi felicidad me alejo a petición de tu orgullo Me voy aunque eres mi necesidad Te dejo seguro de que te olvido No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me voy pero te llevo dentro de mi Atendiendo a tu razón me marcho Víctima de un alto ego Me voy con otro amor el corazón Me marcho seguro de que te olvido No estoy No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tapado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio en todo mi cuerpo Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi 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 Tatuajes ¿Quién es mejor compositor? ¿Este o el maestro? No, John Sebastian John Sebastian, es mejor que el maestro ¿Cómo se llama el maestro? Martín Urieta Eres más fino ¿Quién? John Sebastian Pues a mi me gusta más Martín Bueno, es que Martín cada vez compone boleritos rancheritos No, no, pues no me digas la diferencia Te estoy preguntando por la calidad A mi me gusta más John Sebastian ¿Sí? Tus canciones, sí A ustedes, a ti Rubi Como que las letras se me hacen más profundas de Martín Urieta Más sentidas, ¿no? Sí Este es musical, es muy musical Y aquel es muy dramático A ti María del Carmen También a mi me gusta mucho lo de Martín Urieta Pero lo de John Sebastian es como más alegre Más A ti, ¿quién te gusta más? Jacqueline No No jueguen caballazos aquí Una venía de ladito y otro de espaldas Y se dio una colisión Cola con cola, quiere decir Colisión, ¿no? Sí Pero fue de cebolla Cola de cebolla, sí Sí Eh, John Sebastian Tú A ti, Esther A mí Martín Uh, ya ganó Martín Sí A ti, Checo Ah, ya dijo César Ah, ya dijo César César Martín Urieta ¿Y a ti, Polo? También Martín Urieta Sí, sí Aunque claro, este, los dos tienen su pegue y creo que están ahorita tratando de quitarle lugar a Agustín Lara, a José Alfredo Jiménez, a Juan Gabriel y a otros compositores Tiene, tiene una nueva, este, esa de celos que también, ah, sí ¿La cantas? Sí Bueno, espérate, espérate, oye Estos celos, si nos van a dejar escuchar a Checo Padilla ¿Cómo dijo? Chelos No Dijo Checo Padilla, celos, celos Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé a quién me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y no perdí Te miré Con tu Con tu fúmelo en el viento Tu mirar Al ral de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor, ay, qué dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, Polo! Te miré Me confundió el llanto ¡Qué dolor! Surgió una esperanza, pero no No fue dolor ¡Ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí De todos modos, a los dos los tienes bien checados Y se te oye mejor a ti que a alguno de ellos dos Bueno, pues, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero sí, algunas melodías te lucen más a ti, Checo, que a ellos Bueno, regularmente el compositor las canta con sentimiento, pero no con voz No, no, me refiero a que se sienten más No, no es la voz, este tampoco tiene una voz así, apantalladora, no, no Ponlo a cantar granada, un día verás como truena No, no ¿O granada? Sí, no Queda desgranado Pero fíjate que esta de estos celos no la canta Joan No la ha cantado, la canta, se la dio a Vicente Fernández Uy, qué lástima Pues, nomás la echó a perder Pero Checo como que disfruta ese tipo de música Sí, por eso se le oye mejor Pues todos aquí, a ver quién sufre No, no, no Quién viene a cumplir con su deber nada más Ay, no Pónganme la que quieran y ahora ya se las canta Óyeme, pero si esto es precisamente de entrega, de sabor, de por dentro Todo un ser Mira, hasta el menso de... ¿Cómo te llamas? Todo, 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 todo Dijeron, dijeron menso Dijeron menso Yo me llamo César Dijeron Dijeron Dijeron